Curso de comunicación. Esta es una semana de celebración, pues se acercan nuestras fiestas patrias y estamos a un año de nuestro bicentenario. ¿Cómo lo celebramos? Pues, siendo mejores peruanas y peruanos siempre. Como ustedes saben, en este programa aprendemos partiendo de situaciones de la vida real. Y por eso, quiero empezar el programa con algunas preguntas. ¿Conoces a alguien que no pudo terminar la secundaria? ¿Para qué crees que te sirve completar tu secundaria? ¿Alguna vez pensaste en dejar de estudiar? Hoy resolveremos estas y más preguntas en Aprendo en Casa. Creo que lo primero es comprender que las personas no tiran la toalla así porque sí. Hay muchas razones por las que esto ocurre. Para analizar estas decisiones tan complejas, vamos a revisar algunos datos estadísticos e investigaciones. Pero primero, quiero leerles algunos testimonios de personas que por diversos motivos han considerado dejar de estudiar o lo hicieron. Para ello, doy pase a nuestro segmento Doctora Educación. ¿Quieres terminar bien el colegio, pero a veces todo parece imposible? ¿Te gustaría recibir ideas sobre cómo sobrellevar mejor la secundaria? Entonces, este segmento es para ti. Doctora Educación, el espacio donde te ayudamos a resolver con buena onda tus dudas escolares más profundas y existenciales. Así es, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo segmento. Quiero empezar con un primer mensaje que me ha resultado muy inspirador. Es de Rubén y dice así. Queridos amigos de Aprendo en Casa, me gusta mucho el programa. Porque te cuento, yo soy un padre de familia y por el trabajo no pude terminar mis estudios. A veces hay necesidades de la familia. Fui padre bastante joven y mi esposa y yo nos esforzamos mucho ahora para que a nuestras hijas no les falten sus materiales para aprender. Ahora aprendo viendo Aprendo en Casa y estoy muy contento. Estoy pensando en inscribirme en un CEBA o Centro de Educación Básica Alternativa para terminar, pues solo me falta cuarto y quinto de secundaria. ¿Qué tal te parece esa idea? Quiero tener mi viaje de promo. Hola Rubén, me parece buenísima idea. Qué lindo tu mensaje y me alegra mucho que estés pensando continuar tus estudios en un CEBA. Estos son gratuitos y seguro que te recibirán con cariño. Harás nuevas amistades y será genial. Me has hecho pensar mucho. Porque si bien cuando yo empiezo cada programa saludo a las y los estudiantes de cuarto, la verdad es que muchas familias nos ven también y aprenden con nosotros. Un fuerte abrazo para todos estos adultas y adultos mayores que nos ven y no dejan de aprender. Ahora vamos con otro mensaje. Esta vez desde Madre de Dios. Hola, mi nombre es Ailín. Estoy un poco preocupada. Yo estudio ahorita el cuarto de secundaria, pero el año pasado una amiga dejó de estudiar porque quedó embarazada. Al comienzo iba con su barriga y todo, pero ya luego me dijo que lo iba a dejar, porque los bebitos necesitan cuidado y ella siempre estaba muy cansada. Ya no rendía. Me dijo que lo iba a retomar en un tiempo, pero yo creo que ya no lo va a hacer, porque luego tendrá más responsabilidades que ahora seguro. Le extraño mucho. Querida Ailín, es duro lo que me cuentas. Sin embargo, tu amiga no debería interrumpir su educación. Creo que es importante que el municipio escolar de tu colegio y la dirección tomen acción rápida para que ella regrese y para que los casos de embarazo adolescente no se repitan. Es clave que la familia pueda acompañar a tu amiga en las labores de cuidado para que pueda retornar a la escuela. Un dato más. Toma nota. Recomiendo revisar la ley de la reinserción escolar por embarazo, en la cual encontrarán lineamientos para ayudar a tu amiga. ¡Mucha suerte! Ahora, vamos con nuestro tercer mensaje. Tengo varios, pero a ver, este de aquí está muy interesante. Es de Hugo y dice así. Hola a todos. Gracias por el programa. Te soy sincero. Yo a veces me aburro un montón con las clases del colegio. No entiendo varias cosas y no sé si la secundaria es para mí. Creo que no soy tan bueno en esto. Tal vez mejor ayudo a un vecino en su negocio y ahorro. Porque los estudios no son para todos, ¿no? Yo creo que se me dan bien el comercio y la venta. He visto videos de personas exitosas que dejaron sus estudios. La verdad que estar ahí solo me frustra. Hola, Hugo. Creo que te entiendo. Porque en el colegio yo alguna vez me sentí aburrida en ciertos cursos. Sin embargo, ahora que ya terminé el colegio, me doy cuenta de que todo sirve de alguna manera y que a veces hay cosas que nos gustan menos que otras. Pero eso no significa que no sirvan. Ahora, me parece también que sería bueno que converses con tus docentes de los cursos que te frustran más. Y les expliques cómo te sientes y cómo te gustaría aprender. De esa manera, ellos pueden pensar en actividades que te resulten más retadoras o cercanas a tus intereses. Es bueno que ya hayas identificado en qué eres bueno y qué piensas en cómo salir adelante económicamente. Pero recuerda que terminar la secundaria es indispensable para tomar un mejor camino en la vida. Bueno, así culminamos nuestro breve segmento Doctor Educación. El espacio donde te ayudamos a resolver con buena onda tus dudas escolares más profundas y existenciales. Nos vemos en una próxima edición. Esto fue Doctor Educación. Este espacio no tiene auspiciadores y llega únicamente gracias a ustedes, las personas que nos ven. ¡Uf! ¡Qué intenso ese segmento de Doctor Educación! Me ha hecho notar que no es tan fácil para todas las personas poder asistir a la secundaria y que muchas dejan de ir. No sé ustedes, pero yo me he quedado con bastantes interrogantes sobre por qué se dan estas situaciones. Por eso voy a llamar a una profesora súper capa para que nos explique más del tema y nos enseñe cómo seguir indagando al respecto. Creo que antes de tener una opinión es mejor estar bien informada y reflexionar. ¡Ahí voy! Buenas, Yaremis. Justo estaba viendo el programa y me llamaste. ¡Profesora! ¡Bienvenida! ¡Está al aire! ¡Qué bueno que respondió a mi llamado de auxilio tan rapidito! Porque, como ha visto, hemos estado hablando de este tema llamado Deserción Escolar. ¡Sí, claro! Un tema muy importante de discutir. Sobre todo porque estamos en pleno mes patrio y muy cerca a celebrar nuestro Bicentenario de la Independencia. Y, a estas alturas, creo que nos toca acelerar el paso para que la secundaria esté asegurada para cada estudiante del país. ¡Sí, profesora! Cuéntame un poco, ¿cómo era usted en la secundaria? ¿Ya sabía que quería ser profesora? ¡Uy! En esa época ni se me pasó por la mente que yo iba a dedicarme a esta labor. ¿Y tú, Yaremis? La secundaria lo es todo. Yo hasta ahora me hablo con mis patas de esa época. También hay cosas que aprendí y que pensé nunca me iban a servir, pero luego me di cuenta que sí eran útiles, como saber progresiones geométricas. Por ejemplo, que me sirvió harto para organizar una cadena de favores hace tiempo. Claro, una parte bien bonita de estudiar la secundaria es la de aprender en grupo también, ¿no? Así uno aprende de los errores del resto y también de sus logros. ¡Totalmente! Sin embargo, hay muchos estudiantes que abandonan la secundaria. Sí, y no siempre es justo decir que abandonan la secundaria, pues la mayoría de veces no es su responsabilidad y no la abandonan por voluntad propia, sino por motivos externos a ellos. Justo por eso la invité al programa, profe, porque quisiera que nos ayude a analizar las problemáticas para que podamos tener una postura crítica y tal vez en el futuro pensar en algunas ideas sobre cómo solucionar el problema de la deserción escolar. Claro que sí. Uno de los objetivos del área de comunicación es justamente fomentar la comprensión de la realidad a través de la lectura crítica de textos para luego poder comunicar y sustentar nuestras opiniones. Entonces, quizás el primer paso es que nos explique un poco sobre esta problemática. Así es. Es necesario plantear nuestra situación significativa. Muchos adolescentes que están en secundaria abandonan la escuela. Así lo señalan los datos estadísticos brindados por el INEI. En el Perú, en el año 2017, el 84.4% de estudiantes varones entre los 12 y 16 años asisten a una institución educativa frente al 83.3% de estudiantes mujeres. Estos resultados se reflejan en las tres regiones del Perú. Es decir, si bien más estudiantes mujeres abandonan la escuela, el número de estudiantes varones que lo hacen es, de igual modo, desalentador. ¿Y por qué ocurre esta deserción escolar? Existen diversos factores que influyen en la deserción, tales como el embarazo adolescente, la pobreza monetaria de las familias. Cuando una familia tiene pocos recursos, ésta debe decidir si enviar a sus hijas e hijos a estudiar o si les piden ayudar a generar ingresos o hacerse responsables de los quehaceres del hogar. Una de las principales razones por las que muchas adolescentes desertan. ¿Y hay otros factores que podrían influir? Sucede también que los horarios de clases y las distancias entre las viviendas de los escolares y la escuela no están pensados para atender a adolescentes de ámbitos rurales. También existe dificultad para atender a estudiantes con problemas de aprendizaje o poco soporte familiar, pues a veces son la primera generación de su familia en ir a la secundaria. Mmm, entiendo. Entonces, estos problemas pueden derivar en cierto grado de frustración y en que estudiantes con bajo rendimiento abandonen la escuela porque no reciben el apoyo suficiente. Así es, Karenice. Durante el trabajo que realizaremos esta semana, vamos a leer textos que nos ayudarán a comprender mejor esta problemática tan compleja. Ello para poder aportar desde lo que nos toca como ciudadanas y ciudadanos en la prevención del abandono escolar. Buenísimo. ¿Y cómo lo haremos? Pues ya sabes que tenemos que leer. Durante esta sesión y la siguiente, leeremos dos textos referidos a la problemática de la deserción escolar y reflexionaremos sobre ello. ¿Qué te parece si empezamos? Me parece muy bien. Estoy lista. Justo hay un texto sobre la temática que quiero compartir con todas y todos. Se trata de la asistencia y deserción en escuelas secundarias rurales del Perú de la investigadora Lorena Alcázar, publicado en el año 2009. En él se hace un análisis de los factores que influyen en la deserción escolar, que es bastante útil. ¡Súper! Pero, profe, explique con detalle, porque a veces esos estudios son difíciles de comprender. Mucho número, harto porcentaje, mucho texto. Te voy a enseñar algunos pasos para comprender un texto, sin importar la complejidad. Vas a ver que siguiendo estos consejos, vas a poder ser un atrome en analizar cualquier problemática a partir de textos. ¡Genial! ¡Le tomo la palabra, profesora! El primer paso para comprender un texto es hacer una lectura exploratoria. Así nos podemos hacer una idea de lo que se va a desarrollar en detalle al momento de leer. Para ello, no es necesario leer todo el texto en su integridad, sino desarrollar la habilidad de reconocer los elementos paratextuales que nos permiten deducir información relevante. Profesora, ¿nos puede recordar cuáles son esos elementos paratextuales? Creo que ya lo hemos visto, pero para refrescar. A ver, mejor te comparto pantalla. En la lectura exploratoria, debemos identificar los elementos paratextuales. Y con eso me refiero al título, los subtítulos, las viñetas, gráficos, colores, etc. Todo aquello que de un vistazo nos permita tener una pincelada de lo que se tratará, sin necesidad de leer todo el texto. Ah, ya entendí. Pero igual, mejor con un ejemplo. Vamos a una pausa. O como dicen los chicos y las chicas en las redes, ¡recreo! ...elementos como un gráfico. Justo estamos aprendiendo sobre el tema de deserción escolar. Sí, justo quería mostrarte un ejemplo. En esta imagen, puedes ver los elementos como un gráfico y el título. Luego, hay que preguntarnos por el tema y subtemas del texto. Y finalmente, ya con eso claro, podemos proceder a una lectura más profunda. Tal vez podemos tomar notas. Hay quienes subrayan, hacen marcas en el texto. Eso es ya estilo de cada persona. Pongamos en práctica lo aprendido. Ahora vemos un texto en pantalla. ¿Qué podemos notar? Bueno, estoy acostumbrada a leer textos que suelen tener una introducción del tema que se va a desarrollar a lo largo de lo escrito. Sin embargo, en este caso, me parece que el texto está incompleto porque directamente se ha empezado a analizar los resultados de la investigación que ha realizado la autora. Es porque lo que vemos es un fragmento del artículo científico. Nos damos cuenta de que es un fragmento porque al inicio del texto hay un corchete que encierra unos puntos suspensivos. Cuando notemos esos puntos entre corchetes o también a veces se usan paréntesis, nos están indicando que se ha omitido alguna parte del texto. Ahora, Yerenice, ¿qué tal si conversamos un poco sobre lo que decía el texto? Fácil, era un texto muy directo. Explicaba que los problemas económicos o la necesidad de conseguir un trabajo, sumados a la falta de dinero para pagar una matrícula o comprar materiales de estudio, son las dos principales razones por las que los adolescentes que viven en zonas rurales dejan de estudiar. De hecho, cosas así pasan también en la ciudad, me consta. Como ha señalado, el texto era muy directo. Sin embargo, hay también algunos párrafos en los que nosotros tendremos que deducir la idea principal, porque no nos la dicen explícitamente. En ese caso, nosotros aplicamos un procedimiento deductivo, Es decir, llegamos a conclusiones del texto a partir de lo que estamos leyendo. Ahora, veamos lo que sigue en el texto, para continuar con la lectura. Otra razón es la decisión de no querer estudiar o querer trabajar, elemento probablemente vinculado a la valoración individual de la educación por parte de los jóvenes y no a la condición socioeconómica del hogar. Debido a las dudas sobre las razones reales detrás de esta causa de la deserción, se indagó acerca del porqué de este desinterés. Este se explica principalmente por un tema de valoración hacia la educación. No me gusta el estudio. Las cosas que aprendo no me sirven en la vida. Mis amigos dejaron de estudiar y les va bien. Y también por características del estudiante. No entiendo lo que me enseñan. Y en menor medida a temas de oferta. La escuela no tiene condiciones adecuadas. ¿Cuál es la idea principal de este texto? Nos presenta otras causas que señalan las y los adolescentes como motivo para abandonar la escuela. Al parecer, algunos tienen la percepción de que la escuela no es muy útil para la vida o no sienten que es para ellos. Que el estudio no es lo suyo. ¿Y qué opinas sobre esto? Creo que sería bueno que hayan más psicólogos en las escuelas. Porque los temas de percepción y autopercepción se pueden trabajar mediante el diálogo, ¿no? Lo otro, lo de sentir que no eres bueno para estudiar. Creo que podría darse porque a veces uno no puede solo. Necesita ganar seguridad con apoyo de la familia, de los docentes. En ese sentido, creo que a través de los tutores se podría trabajar en el autoestima de cada estudiante. Eso que acabas de hacer es valorar y dar tu punto de vista sobre el tema. Si te das cuenta, has usado la información que te han propuesto, tu conocimiento del tema y tus experiencias personales para elaborar un juicio de valor. Ah, su, es que este tema me mueve las emociones y me hace recordar varias cosas. Eso es clave en el aprendizaje, la motivación. Mientras más motivados, aprendemos mejor. Sí, cuando algo me gusta o me interesa, le meto más punche. Pero, profesora, mencionó que yo hice un juicio de valor. ¿Qué significa esto? Un juicio de valor es una opinión. Y cuando opinas, significa que estás en un tercer nivel de la comprensión lectora. Primero es el nivel literal, donde la información la encontramos en el mismo texto. El segundo nivel es el inferencial. A partir de la información presentada, podemos deducir nueva información. Y lo hemos trabajado en gran parte del programa de hoy. Y el último nivel es el crítico reflexivo. Cuando ya conoces el tema muy bien y puedes tomar una postura y reflexionar para opinar. A través de comentarios, artículos de opinión o ensayos. Vaya, es como una escalera. Primero, de forma literal, reconocemos. Luego, a partir de la información, inferimos. Y cuando ya conocemos más del tema en profundidad, podemos formarnos una postura y opinar. Puedes verlo así, por supuesto. Y hablando de inferir a partir de la información, el artículo de la autora también incluye algunas tablas con porcentajes. Por ejemplo, esta tabla. ¿Por qué crees que la autora decide presentar la información de esa manera y no solo narrarla en el texto? Me parece más ordenado. Y creo que lo hace para que tengamos una idea más general de las razones de deserción escolar. Sin necesidad de recurrir a leer párrafos completos que expliquen esos datos. Puedo leer la tabla y comprender la situación. Sí, la tabla de porcentajes y los gráficos estadísticos son textos discontinuos. ¿Hay algo que te llamó la atención de la tabla? Primero me pregunto qué significa CP, porque al parecer es importante, ya que dice que los desertores CP sin colegio representan un mayor porcentaje que los CP con colegio. Si te fijas bien, puedes encontrar esa información en la propia tabla. Cierto, está abajo y significa centro poblado. Entonces, en los centros poblados donde no hay colegios, es mayor la cantidad de abandono escolar. Es una realidad muy dura. Así es. Y nos motiva a trabajar para generar condiciones de equidad para todas y todos. ¿Qué más puedes ver en la tabla? Me pareció ver que el motivo por el que los estudiantes varones dejan la escuela es usualmente para ganar dinero. Mientras que es más usual que las mujeres dejen de estudiar por embarazo adolescente o por matrimonio. Así es. La deserción escolar también se puede analizar bajo un enfoque de género. Justo vimos un caso más temprano, cuando en uno de los mensajes que nos llegó, un estudiante de cuarto contaba que, por un embarazo no deseado, su amiga tuvo que dejar de estudiar. Me dejó pensando en qué podemos hacer para prevenir esos casos y también en qué hacer si es que suceden. Como docente, alguna vez he tenido que dar charlas para que las y los adolescentes establezcan vínculos afectivos saludables y tengan prácticas de autocuidado. Creo que eso se debe promover más. Y también se puede hablar al respecto en casa, ¿no? Tal vez las madres y los padres pueden dar buenos consejos también. Por supuesto. Además de la escuela, la familia cumple un rol clave para evitar la deserción escolar en género. Profe, ya casi llegamos al final del programa. Tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle. Son de estudiantes de distintas partes del país. Daniela, desde Guacho, pregunta sobre el significado de la palabra inferir. ¿Verdad que esa palabra la hemos repetido regular hoy, no? Hola, Daniela. Inferir es leer entre líneas. Extraer una información que no está explícita en el texto, pero que quizás la escritora o el escritor intentó transmitir. Ahora, desde Iquitos. Johnny pregunta, ¿cuál es la importancia de hacer una lectura crítica? Una lectura crítica desarrolla nuestro razonamiento y nos prepara para distinguir los hechos de las opiniones, Johnny. Es clave que revises críticamente la información que recibes. Dudar un poco nunca está de más. Uy, eso ahora es recontra importante, porque a veces te llega por WhatsApp una imagen con la cara de una persona con una frase al lado que nunca ha dicho. Noticias falsas que le dicen. Me parece que hay que tener una lectura crítica de todo. Así sea una tabla estadística que se vea confiable. Y hablando de estadística, paso a la última consulta que hemos recibido. Esta es de Giancarlo, de Piura. Pregunta, ¿qué debo tener presente para comprender bien una tabla estadística? Hola Giancarlo, como con todo texto, para comprender el mensaje tenemos que buscar información que nos oriente como el título de la tabla o si hay alguna sumilla de explicación. Ello te permitirá hacerte una idea general de lo que se abordará. Luego, debemos leer dentro de los datos, entrelazando información y respondiendo a preguntas de interpretación más profundas, sin perder de vista el contexto. Por ejemplo, ¿dónde se obtuvo esa información? ¿En qué año? Gracias, profesora. Hoy hemos aprendido un montón con su apoyo. Ahora sabemos mejor qué es inferir, qué es la lectura exploratoria, la lectura crítica y, por supuesto, entendemos un poco mejor el tema de la deserción escolar. Gracias a ti, Yaremis, por la invitación al programa. Profe, por cierto, nunca le pregunté acerca de por qué cree que terminar la secundaria es beneficioso. Pienso que todas las personas tenemos conocimientos valiosos, hayamos tenido la oportunidad de terminar la secundaria o no. Sin embargo, es verdad también que terminar la secundaria trae consigo algunas ventajas. Por ejemplo, te permite desarrollar competencias complejas que te servirán para el resto de la vida. Además, te sentirás feliz de haber completado un reto. Terminar la secundaria es un gran desafío y nuestras familias se sienten muy orgullosas con cada uno de nuestros logros. Bueno, profesora, muchas gracias por su participación y nos vemos pronto. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Hemos llegado al final del programa! Como en cada actividad, quiero dejarles un reto. A veces nos olvidamos de que nuestros hermanos mayores, padres, madres, tíos y abuelos alguna vez fueron adolescentes como nosotros. ¿Qué tal si los entrevistas y les preguntas qué sueños tenían cuando tenían tu edad? Cuando yo tenía 15 años, mi mayor sueño era ganar el concurso de canto de mi colegio. ¡Uf! ¡Practiqué muchísimo! Ya les cuento bien en un siguiente programa. Tratemos de recoger aquellos sueños que tenían nuestros familiares a nuestra edad y tomemos apuntes. No olviden guardar su trabajo de la semana en su portafolio de evidencia.